¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle con toda la información acerca del pronóstico del clima. Esta noche listísima para compartirle de lleno la información que se está generando en el territorio nacional. Hay todavía importante actividad, tormentas intensas en algunos estados de la República Mexicana, hablando de Jalisco, Puebla, Asia, la zona sur del territorio nacional, Chiapas, Oaxaca, por supuesto. Y es que todo esto está generado por varios sistemas meteorológicos. Podemos ya observar la muy activa onda tropical número 34 que está recorriendo la zona sur del territorio nacional hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se ubica precisamente en esta región generando importante nubosidad. Además de esto tenemos la onda tropical número 33 sobre las aguas del Océano Pacífico, las cuales está pues ya interactuando con también la zona de inestabilidad con potencial ciclónico que también precisamente están ubicadas en las aguas del Océano Pacífico. Y esto a su vez genera importante nubosidad y bueno, por supuesto, se está hablando de que esta zona de inestabilidad retome fuerza y bueno, genere un poquito de nubosidad que estará ingresando hacia el interior de la República Mexicana, generando por supuesto tormentas, lluvias, nubosidad y viento, además de oleaje elevado. Además de esto tenemos las ondas cortas ubicadas hacia la región noroeste y noreste de la República Mexicana, que no genera más que lluvias, lluvias ligeras para estas dos regiones. Tenemos también el aire inestable sobre el noroeste, por supuesto, y el sureste de la República Mexicana, que también son otros sistemas que también están generando más lluvias, más precipitaciones y más nubosidad. Se supone que en este transcurso de esta noche vamos a tener importantes lluvias y actividad eléctrica por todos esos sistemas que ya le acabo de mencionar. Vamos a avanzar con la información. En la siguiente imagen podemos observar precisamente la nubosidad que se está desarrollando hacia el interior de la República Mexicana, específicamente detenido hacia las costas del Océano Pacífico. Nubosidad importante sobre la región noreste del país y hacia la zona central, hacia el Istmo del Goigolfo de Tehuantepec, también se está generando, y específicamente supercelda hacia la península de Yucatán. Vamos a conocer ahora las condiciones en la región noreste, precisamente en el estado tamaulipeco. Podemos observar superceldas sobre la zona central de Tamaulipas y hacia la zona norte de la frontera chica, por supuesto, de Tamaulipas. Las condiciones indican lluvias precisamente para Nuevo Laredo, para Reynosa, para Matamoros, incluso también hacia la zona central del estado tamaulipeco. Y ahora vamos a entrar de lleno con la información en cuanto a las temperaturas. Noche cálida, a pesar de que va a ser lluviosa, para Nuevo Laredo, 35 grados centígrados, 27 para Reynosa, 30 para Matamoros. Las condiciones indican también una noche cálida para la capital del estado, Ciudad Victoria, con 32 grados centígrados. Misma situación para Sotola Marina. Y en Tampico, Madre y Altamira, ya se vive una temperatura de los 29 grados centígrados, con una sensación térmica de los 35 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado para la zona sur de Tamaulipas. Vientos componentes del norte-noreste, 18 kilómetros por hora. Bastante bochorno, ¿por qué? Porque tenemos una humedad relativa bastante elevada, 71%. La presión barométrica cada vez disminuye más. En este momento se ubica los 1,010.8 milibares. Dentro de los parámetros normales de la zona sur de Tamaulipas, se esperan algunas tormentas en el transcurso de la madrugada, acompañada de actividad eléctrica. ¿Cuánto porcentaje hay de que esto suceda? Un 50%, así que está ligeramente elevado. Vamos a conocer las condiciones para los próximos días, después de ver este breve mensaje de Grupo Educativo Madero. Las condiciones para el día de mañana indican que esta zona de inestabilidad con potenciales de desarrollo ciclónico empiece a elevarse un poquito más y, bueno, todavía la onda tropical número 33 desaparece, se fusiona con esta zona de inestabilidad y, bueno, vamos a generar un poquito de nubosidad hacia esta zona por estos sistemas. Inestabilidad superior que todavía persiste hacia la región noroeste, centro de la República Mexicana y la onda tropical número 34 avanza de la región oriente hacia la zona central y hasta la zona del occidente de la República Mexicana. ¿Qué va a causar todos estos sistemas? Bueno, van a generar precipitaciones, tormentas, acompañadas de actividad eléctrica y vientos regulares. Conozcamos ahora las condiciones para los próximos días sobre la zona sur de Tamaulipas. Con temperaturas cálidas, 32 grados centígrados prácticamente toda la semana. El día de mañana viernes, máxima 32, mínima de 26. Mismas de situación para el sábado, domingo y lunes. Estos cuatro días vamos a compartir cielo parcialmente soleado, mayormente nublado. Se espera que las temperaturas también persistan cálidas hasta el martes, 32 grados centígrados como máxima, 26 como mínima, pero se esperan algunos chubascos matinales en forma aislada y ligera sobre la zona sur de Tamaulipas a partir del día martes, miércoles y jueves, con temperaturas que van a estar oscilando entre las mínimas y máximas de 26 a 31 grados centígrados. En información solar, el astro rey muy temprano al día de mañana nos dice buenos días a las 7 de la mañana con 13 minutos y se despide de nosotros a las 19 horas con 48 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Aspeite, aquí tengo usted una excelente noche. No me voy sin antes despedirme de Grupo Educativo Madero por su gentil patrocinio.